Somos un grupo de familias, de vecinos y vecinas del Manso, que estamos pidiendo la creación de una escuela agrotécnica para nuestros jóvenes. Desde hace muchos años que estamos haciendo este pedido, desde la provincia siempre tuvimos respuesta negativa por falta de presupuesto, pero bueno, este año la verdad es que estamos decididos a seguir con esta lucha, un año de pandemia que vimos lo difícil que fue la educación de los chicos, que no sabemos lo que va a pasar para el próximo año, y que bueno, la verdad es que tenemos este año 18 agresados que necesitan una respuesta urgente del Estado. Natalia, estuvieron reunidos con autoridades, tuvieron reuniones con distintos sectores de educación a nivel local y sabemos que han presentado notas también, ¿no? Sí, sí, las notas se vienen presentando desde el año 2013 y ahora esta última etapa del año estuvimos reunidos con la delegada Patricio Campos, con el supervisor de nivel medio, con la comisión de fomento y bueno, estamos elevando el proyecto, las notas y todo por diferentes medios para que llegue a la gobernación y nos puedan dar la respuesta. Claro, así que Mónica, bueno, ya es un pedido y un reclamo de hace mucho tiempo. Contanos, ¿cómo es para un estudiante estudiar de esta manera en la ruralidad y en la virtualidad, no? ¿Qué difícil debe ser? Contanos cómo es. Bueno, primero, buen día a todos, gracias por este espacio. Virtualidad es, bueno, distanciamiento de profesores, es muy difícil, son siete materias, hay tres coordinadores para 40 alumnos, no todos pueden conectarse, son solo 20 que se pueden conectar y 20 quedarían como esperando el espacio o el tiempo. Es muy difícil, la verdad que este año yo pude interiorizarme un poco más con el tema porque, bueno, tuvimos que hacer las tareas desde casa y, bueno, hay materias que se llevan, por ejemplo, para el año que viene los profesores van rotándose, o sea que ni siquiera podrían ser los mismos los de cada año. Así que es muy difícil porque los coordinadores hacen lo que pueden, los profesores están muy lejos y, bueno, este tema viene abarcando muchos años y por eso muchos padres deciden traer sus hijos al pueblo, otros no podemos y nos tenemos que quedar con eso, pero, bueno, ahora estamos buscando la forma de que esto mejore, de que sea mucho mejor. Claro, y además hay una formación que sea útil para la ruralidad, uno para quedarse ahí y poder trabajar con el turismo, con todo lo que hay, que es muchísimo. Sí, de hecho los mismos padres y los mismos alumnos piden profesores para que les enseñen. Claro, claro, así que eso es una locura realmente venir a estudiar a las agrotémicas del Bolsón o de la región cuando tenemos el lugar ahí. ¿Está el lugar ahí disponible para que el Estado dé los recursos y los chicos puedan estudiar ahí? Sí, exactamente. Ojalá que esto sirva para que esto se concrete porque ya lo estamos pidiendo en las reuniones que hemos hecho con el supervisor, con los coordinadores. Ellos también reconocen que necesitan ayuda. Entonces, bueno, vamos a tener que seguir reuniéndonos. Tenemos que llegar hasta donde tengamos que llegar lo tenemos que seguir haciendo porque, bueno, mi hijo, por ejemplo, está cursando, ahora pasa tercer año, pero ya hay dos años que prácticamente ha sido bastante débil su estudio. Claro, vos sentís que los contenidos no los ha podido alcanzar, digamos. Exactamente. Nati, sí, muy complicado, ¿no? Este año, con la pandemia, cambió todo y también muchos conocieron que es el tema de la virtualidad, cómo es estudiar de esa manera y se sabe que los contenidos no es lo mismo estudiar de manera presencial que de manera virtual, digamos. Este año creo que quedó evidenciado en todo el territorio, ¿no? Sí, tal cual. Son muchas las cuestiones que nos impulsan a seguir con este proyecto que sabemos que es hermoso, que es justo, que nuestros jóvenes lo merecen. Tenemos este año en la comuna 18 egresados de las escuelas primarias, de las cuatro escuelas. De esos 18 chicos, 15 están anotados en escuelas de acá de Bolsón o la escuela de Mayín. De hecho, de esos 15, hay 10 anotados en la escuela de Mayín. Entonces, son datos que nos están diciendo por qué tantos chicos se quieren venir, quieren salir del manso teniendo la opción de la escuela virtual y por qué tantos chicos, además, se quieren anotar en una escuela agrotécnica. Claro. O sea, los mismos niños nos están dando a nosotros el impulso como familia para poder pedir esto, para poder explotar nuestro lugar en lo que es en la agronomía y lo turístico, ¿no? Entonces, desde ahí viene el impulso mayor que tenemos y porque sabemos que, bueno, que tenemos un gran futuro en el manso por lo que significa ese lugar, las características que tienen. Y la verdad es que sería muy injusto que como adultos nos quedemos de brazos cruzados viendo pasar nuestros niños y nuestras niñas creciendo sin tener un futuro digno, un futuro más justo, un proyecto de vida, algo que les haga sentir lo bonito que es quedarse a vivir en el manso, que no sientan que en el manso no hay posibilidades porque las hay, pero necesitamos una educación de calidad para que los chicos puedan defender su lugar donde viven, donde nacieron y donde pueden proyectarse. Nati, también tenemos entendido que la residencia de media ya no tiene más lugar, este espacio quedó totalmente, bueno, superado en números, bueno, también las condiciones, conocemos gente que trabaja en el espacio y hacen falta recursos también para ese lugar, para los chicos que sí realmente vienen de otras regiones, que necesitan o quieren estar en localidades como Bolsón, que ya crecieron mucho, y eso también es un punto importante, hay chicos que no tendrían lugar para los próximos años. No, no, de hecho, lo que nos impulsó este año fue eso, porque más allá de que venimos hace muchos años haciendo el pedido, este año cuando hicimos las inscripciones, que además fueron virtuales, nos reunimos con las familias y bueno, dijimos, vamos a anotarnos a las escuelas de Bolsón y vamos a contar con la residencia, la esperanza estaba puesta ahí. Bueno, desde la delegación nos dijeron que no había lugar en la residencia, estaba todo ocupado y que de hecho ni siquiera se sabe, nos dijo la delegada Patricia Campos, que ni siquiera se sabe si las residencias van a poder abrir el año que viene. Entonces, quedan 10 chicos que habían solicitado residencia afuera y los que ya están, los que ya tienen ese lugar ahí ocupando, tampoco se sabe qué va a pasar con ellos, si no abre la residencia, no saben cómo van a poder seguir sus estudios acá en el pueblo. Entonces, a partir de ahí fue que impulsamos todo esto. Lo primero que hicimos fue pedir al Estado que se alquile un anexo de la residencia para que los chicos que están interesados en venir puedan hacerlo. Y bueno, nos dijeron que no, que no había ninguna posibilidad de alquiler. O sea que, y que el Estado, la opción que nos daba era la escuela virtual. Lo que pasa es que, bueno, la provincia tiene como proyecto para toda la ruralidad de la provincia las escuelas virtuales. Pero bueno, esto llegó al manso hace más o menos 10 años, fue una respuesta muy positiva, fue muy valorado por la comunidad porque antes los chicos sí o sí tenían que salir. Pero bueno, con el pasar de los hijos nos damos cuenta que no es lo que queremos. Que queremos, y creo que tenemos el derecho de poder elegir qué educación queremos para nuestros hijos y además, poder defender nuestra soberanía también. Es una forma también de decir qué es lo que queremos. Nuestra provincia, la provincia nunca nos preguntó ¿tienen ganas de tener una escuela virtual? No, es lo que se implementó y punto. Entonces es injusto que a veces nos digan bueno, ustedes sí tienen la escuela secundaria. Pero no nos están preguntando si tenemos ganas o si estamos conformes con lo que tenemos. Entonces necesitamos hacernos escuchar desde ese lugar de que tenemos el derecho de poder elegir y que nuestros hijos puedan elegir la escuela que quieren y que puedan tener las posibilidades como los chicos del pueblo. Mónica, ¿algo más para agregar? Bueno, que también quiero decir que esto es un problema que viene de hace varios años. Por eso es que en la misma residencia hay chicos ya del manso. O sea, que se está llenando a través de la inmigración que están haciendo los mismos jóvenes para venir a estudiar acá. Así que no sería tampoco una solución de darnos un espacio para los que entran este año porque el otro año vuelven a entrar más. Así que por eso necesitamos este secundario allá para que los chicos no sigan viniendo acá y bueno, ya tenemos todo para que se haga. Solamente estamos esperando que las gestiones políticas también pongan y vengan a la zona a ver cómo podrían hacer esto y bueno, sería un sueño para toda la juventud.